¿Cómo combinar cualquier ítem a la espada maestra y además hacerla irrompible? Solo que recuerda que después de la actualización 1.1.2, la espada maestra glitchada ya no se puede obtener. Pero si eres de los afortunados que aún la tienes, en mi TikTok hay un tutorial de cómo conseguirla si quieres ir a verlo. Bueno, para esto ocupas tres cosas. Primero tienes que tener la espada Message Not Found, que es la espada maestra pero glitchada. Luego tener un ítem al cual le quieres fusionar y una espada a la cual no le has combinado nada. Te equipas la espada maestra, sueltas el ítem que le vas a combinar, activas la combinación y pausas. Luego vas a descartar tu espada maestra y te vas a equipar cualquier otra arma que no tengas combinada. Y aquí el timing es importante porque vas a presionar B y luego Y, más o menos así. Si ha salido bien, el arma a la cual le combinaste va a salir glitcheada, o sea, rara. Ahora, solo lo que tienes que hacer es recoger la espada maestra y listo, ya quedó. Ahora, esta espada maestra es irrompible, esta combinación va a estar por siempre ahí, hasta que deshagas la combinación e intentes con algún otro ítem que quieras. Así que, ahí está.